En el barro del camino se oyen bestias, dorotea las animas, tras las huellas de la historia, una cargaza, la otra tramanteca, personajes, vivencias, anécdotas. Otro gran personaje que vino de la zona de los santos pero se quedó en Pérez Celedón es Don Edwin Monge. Este lunes 28 de septiembre desde las 5 de la tarde reviviremos su relato aquí en la pantalla de TV Sur Canal 14. Hace 5 años que me casé y emigré a Pérez Celedón. Para nosotros que vivimos aquí uno lo ve en un término pues grande pero para la gente que se va y regresa años después o gente que no conoce viene y se queda pues admirada de ver el desarrollo, progreso que ha habido en el cantón. Ya no tenemos que ir a San José a buscar ningún producto, ninguna especialidad, ninguna. Aquí tenemos todo. Un hombre con recorrido, entregado, recuerda algunos detalles de sus funciones en seguridad. Frankie, falta mucho porque en esas labores nunca se hace lo que se debe hacer por falta de medios, de transporte. Ahora, por falta de gente, antes había menos personal, había menos equipo móvil. Cuando yo llegué a la dirección regional había una móvil que le llamaban La Flor. ¿La Flor? Sí. Estaba en Tucos. Esa era la patrulla que iba para el centro. No tenía llantas. Tras las huellas de la historia por TV Sur, Canal 14 y en www.tvsur.co.cr San Isidro era quebrada de los chanchos La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra y concertina La alegría era guitarra